Y también Díaz-Ao, en la Laguna Karen, se realizó un control selectivo para los próximos Juegos Panamericanos de Canotaje a realizarse en Mar del Plata. Participaron, entre otros, Cristian Silva, Álvaro Reyes, Alejandro Castillo, entre los varones, Marcela Ramírez, Jacqueline Ormazábal y Mónica Hernández, entre las damas. Las prácticas son supervisadas por el técnico Manuel Almonacid. Gracias por ver el video.